de verdad que este asunto de el caso medusa pues no deja de sorprendernos recientemente veíamos a un Jean Alain que llamó a varios programas de radio haciendo una media tour donde decía que le solicitaba encarecidamente a los comunicadores allegados a sus socios de que solicitaran que fuera televisada el proceso porque en ese proceso debían de darse a conocer muchas cosas que se pretendían ocultar y sin embargo es la defensa de Jean Alain la primera que solicita que no se televise es decir una cosa bueno la defensa de Jean Alain ellos solicitaron que sea público cierto y los imputados no querían fue unánime la decisión la petición de todos los imputados pidieron que no se televisara lo que sí estamos seguros es que es difícil que se vada la decisión de prisión preventiva porque hubo dos intentos de escape del país y aparte de eso hay un prófugo ha salido a relucir de que él había apoderado abogados desde hace cerca de cuatro meses desde finales de 2020 ya él había apoderado al señor Viaggi como su abogado y él alegaba recientemente de que a él no sabía que se le estaba ni se le había notificado entonces tenemos creo que esos subterfugios esos alegatos frente a la magistrada yo creo como que él va a tener que buscar muchos pero muchos argumentos para poder conversarle de que tiene arraigo y de que no le den un arraigo tiene más o sea arraigo económico tiene más de que no que no se le dé una medida de coerción que se consulta en prisión usted sabe que a mí me genera mucha me llama poderosamente la atención el hecho de que uno de los imputados sacará un vídeo diciendo tratando de de col de colocarle en la mente a la gente de que lo querían obligar a que mintiera esto denota de que están acorralados y de que no tienen escapatoria hay que recordar que ese vídeo muy bien producido muy bien editado es muy parecido a lo que realizaba el señor joao santana pero con la diferencia de que hoy no cuentan con los servicios de inteligencia ni con la batería del poder para poder influir en el resto de la ciudadanía como yo le puedo dar a que esencia y cabida válida a un vídeo efectuado producido editado por una persona que es un director de perversidad porque para nadie es un secreto que en una de las declaraciones digo perverso porque una persona que sepa jugar con las mentes ajenas entra dentro del renglón de ser tan inteligente que lo convierte un perverso manuel de inmediato saludemos a nuestro comunista favorito fidelito feliz luna fidelito mire pero buenas tardes para todos buenas tardes pedro buenas tardes manuel buenas tardes josé rosario pero yo escuchando a ustedes yo le pregunto si ustedes están hablando del asesor de yan alay que cobró 20 millones de pesos al año por asesoría que él admite no hizo a la procuraduría y por trabajo que dice él que no hizo ahora este caso cuando yo escuché hoy esta tarde a los abogados de yan alay pedir que no se transmita por televisión en el juicio me remonte a si ese era el procurador que fue con cámara apresar a algunos ciudadanos por el caso de brez si ese es el ciudadano que instaló esa misma cámara en ese en ese en esa sala de audiencia para transmitir en vivo todo todo este todo el show que él montó durante su gestión al frente de la procuraduría pero al mismo tiempo escuchar a yan alay decir que él está preso sí por por venganza de miriam germán sí pero pero hay que tener es que no cogen experiencia no no es que el hombre tiene que actuar pensando que las consecuencias la debe asumir como un hombre no como un niño después no no pero mira ahí mismo es como dice felie es que no toman experiencia oye ya habiendo vivido la experiencia del consejo nacional de la magistratura si fueron para por la necesidad de tranquilidad si van al consejo nacional de la magistratura se burla en el consejo le falta respeto hay una contienda nacional hay un alzamiento en contra de la acción de yan alay inmediata si en el mismo consejo de la magistratura se se conviene de que hay que pedirle una excusa pública a miriam germán y no se la dio no se la dio el día cuando se prepara una con rueda de prensa para supuestamente dar una excusa ofrecer una disculpa a miriam germán le dice a josefa castillo que era en ese momento miembro del consejo de la magistratura dijo en su rol de diputada si tú no quieres escuchar lo que yo voy a decir te puede decir sí o sea no no entienden ahí queda más que evidente que él iba a desmoralizar a una persona que siempre ha representado el trabajo ético la moral en este país y sobre todo el empoderamiento de la mujer como es la honorable procuradora general de la república doña miriam germán y encima de todo discriminatorio a la inclusión porque utilizó como herramienta de desmoralización un joven que tiene una condición especial pero de forma arrogante ni titubeó que oye que le dé más bien que le dé gracia a dios que no le ha tocado vivir directamente eso de tener un familiar con una condición especial señores miren con el perdón de mis compañeros con el perdón de los televidentes con el perdón incluso de del medio quizás no es lo que porque nadie puede alegrarse por el mal de nadie pero coño cuando uno ve este tipo de acción uno se alegra de que se desgracia usted así le pido excusa a todos ustedes le pido excusa pero pero óyeme cuando uno ve la verdad es la verdad es que cuando uno ve a un prepotente como Jan Alain y uno ha visto la trayectoria funesta que ha sido y que ha tenido y que el país ha tenido un servidor público de la categoría de Jan Alain y uno ve la desgracia que está pasando uno termina prefiriendo decir que uno se alegra de eso entonces óyeme bueno señores entrando en los titulares yo entiendo a Félix porque es indignante sí pero yo me río porque la verdad eso es el clamor del pueblo oye tú sales con un micrófono a la calle a preguntar usted está de acuerdo o no y yo te aseguro que un gran porcentaje de los entrevistados va a venir con la misma espontaneidad de Félix con ese cúmulo de cosas tú sabes que ha rodado una foto en el día de hoy Pedro perdón una foto de Jan Alain con un casco ¿verdad? eh de antibala esa era la foto que andaban buscando que de verdad eso es digno de un Pulitzer es decir así como se hizo viral una foto en en la guerra del 65 ¿verdad? de un de un dominicano con dos piedras frente a un soldado que bueno ganó un Pulitzer sí sí claro esa foto que ustedes ven rodando por ahí de Jan Alain con ese casco se va a convertir en un símbolo en un símbolo en la república dominicana de la lucha contra el poder contra el abuso contra la falta de respeto y la falta de miramiento y sobre todo la mala utilización de la justicia de que no ostentan poder y lo emplean en perjuicio del pueblo